¡UFRE! 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 Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, compañeros. Estas manos y vuestras manos son manos muy recomendables. Va a ir todo muy bien. Vamos a sacar esto adelante y vamos a ponernos desde ya mismo al servicio de España y de los españoles. Va a ir todo muy bien porque estamos muy ilusionados, muy motivados y porque seguimos siendo ciudadanos libres de un país que se llama España. Muchas gracias, amigos, amigas, afiliados, afiliadas, simpatizantes, ciudadanos libres. Muchas gracias por vuestros mensajes de ánimo desde hace ya algunos meses. Gracias por vuestros mensajes donde me decíais, Gorka, hay que seguir adelante porque queremos seguir peleando por España y por los españoles. Gracias. Gracias por no dejarme dormir demasiado desde hace algunos meses. Por recordarme durante algunos días que UPyD es de los afiliados y que el conjunto de la afiliación decide sobre el futuro de este gran partido político. Gracias por vuestros mensajes de WhatsApp, Facebook, Twitter, por vuestras llamadas a horas intempestivas. Gracias por ayudarme a ser un poco mejor cada día y no abandonar esta nave que se llama Unión, Progreso y Democracia y que sigue adelante. Y que sigue adelante todos juntos porque todos somos ciudadanos decentes de un partido político honesto y honrado como Unión, Progreso y Democracia. Gracias. Gracias a los que dieron el paso hace ya algunos años y decidieron crear este partido político. Gracias, Rosa. Gracias, Juan Luis. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias por haber dado un paso adelante y por haberlo hecho tan bien durante tantos años. Gracias por haber dignificado la política y por haber defendido tantas ideas justas y tan necesarias para este país que se llama España. Muchas gracias por haber estado ahí durante tanto tiempo. Ojalá más adelante podamos seguir trabajando juntos para mejorar este país. Ojalá podamos seguir trabajando juntos para mejorar este país. Gracias, Luis. Tú eres mucho más que eso. Tú eres un hombre libre. Lo mismo tú, Rubén, y todos vosotros. Lo mismo, Ana. Lo mismo, Pepe. Gente que lleva trabajando años por causas justas y muchas veces en solitario, dignificando su profesión y la propia sociedad española. Gracias, Fernando Sabater, nuestra guía desde hace tanto tiempo. Gracias por acompañarnos y por estas palabras. Siempre observamos qué es lo que tú dices, tomamos la lección y aprendemos. Pensamos que hay margen de mejora y que podemos hacer algunas cosas mejor de las que lo hemos hecho durante estos últimos años. UPyD abre una nueva etapa. Se va a caracterizar esta nueva etapa por el trabajo y por la humildad. Y también por el servicio público a la sociedad. Humildad, trabajo y servicio público. Dejamos atrás una primera etapa. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta primera etapa? Que hemos hecho un trabajo político extraordinario. Que hemos llevado a las instituciones la buena política. Que decidimos en un momento determinado hablar de lo que nadie quería hablar. Que pusimos en aprietos al bipartidismo y a eso que se llama ahora la casta política. Que hablamos de lo que nadie se atrevía a pronunciar. Que hablamos de reformar la Constitución española. Que hablamos de blindar la igualdad y la solidaridad del conjunto de los ciudadanos españoles. Que hablamos de la supresión de las diputaciones provinciales y de las diputaciones forales. Que quisimos luchar contra tantas injusticias en todos los lugares de España. Y además planteando estas propuestas y defendiéndolas siempre. Antes de las campañas electorales, durante las campañas electorales. Y después también en las instituciones y fuera también de las instituciones. Por lo tanto, hemos dignificado la política durante todos estos años. En esta primera etapa. Y por lo tanto, cuando miremos hacia atrás, debemos por lo tanto reconocer primero eso. Que hemos hecho muchas cosas bien. Y que hemos cambiado la política en España. Evidentemente, hemos cometido errores. Es normal que se cometan errores. Cuando uno da un paso hacia adelante, comete errores. Cuando uno decide mojarse, comete errores. Cuando uno decide crear un partido político, comete errores. Es normal. Y está bien reconocerlos. Porque con el paso de los años uno va aprendiendo. Por lo tanto, reconocer errores no es un regalo a nuestros adversarios políticos. Es algo muy bueno para nosotros. Porque nos ayudan a crecer como personas, como ciudadanos y como partido político. Por lo tanto, iniciamos una nueva etapa. Mantendremos nuestra esencia política. Mantendremos la reivindicación de nuestras propuestas esenciales. Lo que nos ha caracterizado hasta ahora. Pero será también una nueva etapa caracterizada por la humildad, por la audacia, por la valentía, por la imaginación, por la creatividad, por el desparpajo, por el riesgo, por la sorpresa, por el talento y por el ingenio. Ha llegado ya la hora de todos vosotros, de la cantera de UPyD. Porque en UPyD hay personas extraordinarias, dispuestas a seguir trabajando con enorme talento. Y que, por lo tanto, en las próximas semanas y en los próximos meses, tiene también que tener la capacidad de liderar desde donde esté este gran proyecto político que se llama Unión, Progreso y Democracia. Por lo tanto, es el día de la renovación de UPyD. Hay quien ha hablado de la refundación. Algo parecido a eso. Renovación, fortalecimiento, revitalización. Mantengámonos unidos. Tenemos que estar juntos. Dispuestos, sobre todo, a resolver los problemas de la gente. Que para eso se crea un partido político y para eso se creó UPyD. No para hablar de nosotros, sino para resolver los gravísimos problemas que tiene la sociedad. Y hoy todas estas asociaciones nos han recordado cuáles son solo algunos de los problemas que tiene la sociedad española a día de hoy. Nosotros preferimos cambiar para mejorar que cerrar. Preferimos seguir intentándolo. Efectivamente, lo ha hecho Fernando. Hemos hecho muchas cosas bien durante estos años, pero también hemos cometido errores. Por lo tanto, estamos dispuestos a mantener lo esencial, pero tratar de corregir esos errores con total humildad. Y nos ponemos al servicio de los españoles para resolver, como digo, sus problemas. ¿Por qué queremos renovarnos para mejorar, para seguir sirviendo a los ciudadanos españoles? Nuestros objetivos no han sido alcanzados. Nuestro manifiesto fundacional todavía no es de aplicación en el conjunto del país. Todavía no tenemos una justicia independiente en España. Todavía no hemos llevado la regeneración democrática al conjunto de las instituciones. Todavía no hay igualdad plena. Todavía existen los privilegios fiscales, vascos y navarros. Hay mucha desigualdad. Hay muchas injusticias. Todavía no hemos conseguido reformar la ley electoral. Por lo tanto, nuestras principales propuestas siguen ahí. Es cierto que hay algunos otros partidos políticos que de vez en cuando hablan de ellas, pero no se han aplicado ni parece que tienen intención de aplicar esas propuestas. Por eso, decidimos seguir adelante, para seguir defendiendo esa causa justa, esas ideas esenciales que llevamos defendiendo tantos años. Por lo tanto, esos son los objetivos que tenemos a partir de ahora. Y hablar del paro, y hablar de la precariedad laboral, y hablar de los desahucios, y hablar de las bajas pensiones, hablar de los problemas reales que afectan en el día a día a los ciudadanos más débiles de la sociedad. Ahí también tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Y además tenemos muy buenas propuestas en nuestros diferentes programas políticos y económicos. Se trata de seguir defendiéndolas. Y nosotros vamos a seguir haciéndolo con humildad, con muchísimo trabajo y todos unidos para sacar este proyecto adelante y de esta forma tratar de mejorar el país en el que vivimos. Afiliados, amigos, queremos un partido político conformado por afiliados libres. Queremos un partido político conformado por afiliados críticos. Queremos ciudadanos libres y críticos dentro de Unión, Progreso y Democracia. Queremos mantenernos unidos y que haya la máxima lealtad posible y que a todo eso se sume la crítica constructiva. Y queremos dar paso al inmenso talento que existe en Unión, Progreso y Democracia. La autocrítica interna constructiva y la crítica externa nos hace crecer, nos hace mejorar. Y ciertamente hemos aprendido muchísimo durante todos estos años. A día de hoy nuestras ideas son necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos españoles. Nuestras propuestas todavía no son de aplicación, no han sido alcanzadas. Merece la pena continuar adelante en este partido político para tratar de resolver esos asuntos esenciales que afectan gravísimamente al conjunto de la sociedad española. Y nosotros efectivamente nos ponemos a ello. Gracias a todos vosotros, gracias a los compañeros de la candidatura número dos que me acompañan. Gracias Fernando, gracias a los miembros de la candidatura de Fernando. Gracias a todos los afiliados, gracias a todos los simpatizantes. Gracias a todas las personas que han participado de un modo u otro. Gracias a los voluntarios, gracias a este equipo tan extraordinario que forma Unión, Progreso y Democracia. Tenemos que intentar hacer un partido político más abierto. Un partido político más flexible. Un partido político más dialogante. Un partido político igual de contundente y claro en sus propuestas concretas, pero más empático posiblemente. Que colabore mano a mano con todas las asociaciones y colectivos que defienden causas justas. Que trate de colaborar con otras organizaciones y colectivos. Que se abra paso en la sociedad y que tenga presencia mediática. Evidentemente no es fácil, pero la voluntad es esa y vamos a conseguirlo entre todos. Vamos a conseguirlo todos juntos y juntos de la mano a partir de hoy, día en que comienza esta nueva etapa. Queremos un partido político con las puertas abiertas, pero no para que la gente se vaya, sino para que la gente entre. Y queremos que toda esa gente tan extraordinaria que en un momento determinado estuvo en UPyD, vuelva cuanto antes y nosotros podamos recibirlos con los brazos abiertos. Toda esa gente extraordinaria que estuvo en un momento determinado con Unión, Progreso y Democracia, queremos que vuelvan para ensanchar nuestras bases y para ser más fuertes. Y queremos que venga gente nueva, gente nueva que se acerque a este partido político para colaborar todos juntos y resolver los problemas de la gente. No hay soluciones mágicas, pero nuestro empeño es evidente y creo que a lo largo de la jornada de hoy ha quedado demostrado. Somos una piña, somos un gran equipo, somos buena gente, somos gente honrada, somos gente honesta, somos gente decente. Estas manos y vuestras manos son manos muy recomendables y va a ir todo muy bien a partir, quizás no de mañana, pero sí de pasado mañana. Porque hoy vamos a celebrarlo todos juntos a partir de dentro de unas pocas horas. Fernando Sabater, nuestro maestro, escribía en el año 2001 un artículo de opinión después de que las fuerzas constitucionalistas en Euskadi no alcanzaran la mayoría absoluta para poder gobernar, a pesar de que se llevó a cabo una gran batalla para tratar de alcanzar ese objetivo. Finalmente no fue posible. Fernando escribía a los pocos días un artículo que finalizaba de este modo. Sentirse animado o desanimado ahora ya es cuestión de carácter. Comprendo muy bien a los que, ante el olor y el color de lo que han sacado a flote estas elecciones, sienten la tentación de tirar de la cadena y marcharse dignamente. Pero yo prefiero acordarme de aquel ácrata, tipógrafo que fue de la moderna en el bello poema de Félix de Azúa, que gritó ante el pelotón de fusilamiento, ¡viva el perder! Y permanezco junto a los que siguen jugando, aun sabiendo que hay tantas cartas marcadas. A los acomodaticios, a los resignados, a los amonestadores que todo lo adivinaron antes que nadie, pero procuraron decirlo después. A quienes nos preguntan, ¿habéis aprendido la lección? ¿Os arrepentís? ¿Les responderemos con la palabra sagrada con la que empieza la libertad? No, claro que no. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Y además, estamos muy animados. Quizás sea cuestión de carácter. Estamos muy animados. Hemos aprendido mucho. Somos mejores que hace algunos años. Y, en fin, creo que podemos compartir este extraordinario proyecto político para ponernos al servicio de España y de los ciudadanos españoles. Por lo tanto, y ya termino, vuelvo a dar las gracias a cada uno de los militantes de UPyD, a cada uno de los exmilitantes de UPyD, a cada uno de los cargos públicos de UPyD, a todas aquellas personas que han trabajado tanto, no por UPyD, sino por el conjunto de España y por defender los derechos de los ciudadanos españoles. Gracias de todo corazón. Malas noticias para los corruptos. Malas noticias para los recortadores sociales. Malas noticias para los nacionalistas que quieren romper el país. UPyD ha vuelto. Muchas gracias, compañeros. Seguimos adelante. Muchas gracias, compañeros. Seguimos adelante. Sois gente extraordinaria. Vuestras manos son manos muy recomendables. Vuestras manos y las manos de Fernando son manos muy recomendables. Vuestras manos y las manos de cada uno de vosotros son manos extraordinarias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, colectivos, asociaciones. Seguimos juntos al servicio de España y al servicio de los españoles. ¡Aanta, gracias, compañeros! Gracias, compañeros. ¡Aanta, chao, chao! ¡Ata, chao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.